¡Solo tú me llamabas traerás pa' olvidar! Pero el daño que hiciste es a mi pobre corazón Es cuenta que tú me gané en el pasado de otro día La solida que yo no quiero nunca de ti Ya no me gusta cuando me pido cuando me llames Es que lo juro que se acabó todo perdido Ya no me gusta cuando me pido cuando me llames Es que lo juro que se acabó todo perdido ¡Escúchalo bien! ¡Ya no me busquen! ¡Ya no me pidas! ¡Porque no vuelvo! ¡Ya se acabó todo por ella! ¡Y los de los chingos bonitos! ¡Bonitos, bonitos! ¡Aquí la madre! ¡Escúchalo bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esos cachos! ¡Escúchalo bien! ¡Escúchalo bien! ¡Cancé la mano y dos arriba arriba! ¡Escúchalo bien! ¡Escúchalo bien! ¡Póngeso bien! ¡Póngase la gente de mi mente y te ajo que van a ver! ¡Escúchalo bien! ¡Escúchalo bien! ¡Escúchlo bien! ¡Escúchalo bien! ¡Escúchalo bien! ¡Escúchalo bien! Que soy el que yo también me ocurriendo de ti Soy una llamada a la sala para mirar El año que me hiciste es este pobre corazón Es un mensaje que me expiriste es perdóname amor Pero tienes parada como quieres tu perdón Ya no me olvides, ya no me olvides, ya no me llames Es que a lo mejor que siento amor todo te miro Ya no me olvides, ya no me olvides, ya no me llames Es que a lo mejor que siento amor no queda nada Escúchame, ya no me olvides, ya no me esperas Y trajame por acá Y trajame por acá ¡Gracias!